Muy buenas gente, soy Doc y estamos en Nino Kuni 2. Vamos a continuar nuestra fantástica aventura y lo vamos a hacer con monstruos emanantes. Vamos a continuar nuestra caza y para esta ocasión vamos a hacer lo que sería el número 15, que está en Celántida. No está aquí en Celántida, como tal, ahora os lo enseño. El número 15, creo que era el 15. A ver un momentito que lo mire. Compendio, monstruos emanantes. Sí, el 15 es el que nos falta. Vale, el 15 lo obtenemos mediante una misión secundaria, como hay muchos otros monstruos emanantes que son mediante secundarias, que no vamos a hacer ahora de momento. Vamos a avanzar un poquito en lo que es los monstruos emanantes y luego ya miraremos de hacer secundarias. A ver, quien nos da esta quest es este hombre de acá. Ostras, pues ahora no sé si es el de la derecha o el de la izquierda. Juraría que es el de la... Sí, es este de aquí, es este de aquí. ¿Ocurre algo? Dice Evan. E-Per-Oz. Ha perdido la voz. No entiendo nada de lo que dice, habla demasiado bajito. Si no me equivoco, es usted Cal... bueno, Calmaris o Calmaris, ¿cómo se dice? ¿El renombrado músico? ¿Le conoce? En efecto, es un músico muy famoso en Celántida. Sus canciones son ampliamente conocidas en todo el reino. Pero un día, como otro cualquiera, sin razón aparente, desapareció. Incluso su majestad, la reina, lo lamentó profundamente. Mi-bo-bru-maldi. Mi voz maldita bruja, o bruja maldita, ¿no? Maldición, ah, maldición. ¿Quiere decir que ha perdido la voz por culpa de una maldición y ya no puede cantar? Robarle la voz a una eminencia como usted, qué rastrero. Eso no quedará impune. Pobre Calmaris, perder la voz debe de ser horrible. La recuperaremos lo antes posible, no te preocupes. ¿Sabes dónde puede... sabes dónde se puede... no. ¿Sabes dónde se esconde la bruja que la tiene? Está Cue... Sem. En la cueva no sé qué, ¿no? En la cueva Sempava se encuentra cerca de Celántida, en la isla Santori. No hay tiempo que perder. ¡Vamos! Lo anotamos, lo anotamos porque vamos a hacerla ya. A ver, ¿esto dónde está? En esta cueva de aquí, vale. Eso sí que no lo sabía, ¿eh? No sabía dónde estaba la cueva. O sea, me he informado antes para saber dónde estaba y he leído eso que... ¿Esto cómo volaba? Ah, no, existe. No, ¿cómo es? Oye, que yo quiero volar. Déjate de barcos y de mierda, yo quiero volar. ¿Vola a quién no corro más con el barco? No. Bueno, vamos a ir a la cueva. Bueno, al principio no me ataca ninguno, así que... Bueno... Joder. Pero es que por aquí... No, para subir es una mierda. Vamos en... En la avioneta, gente. A ver, la cueva. ¿Dónde está la cueva esta? No la veo, ¿eh? Ah, vale, es esta. Hostia. Pues para verla, ¿sabes? Cuevas en pava. Que sí, amigo, que entres. Dejad de mierda. Vale, bueno. Bueno, voy a cogerlo por eso de los loles. Pero vamos, que en principio no... Ni me molestaría en coger esto. Esto es lo que os dije alguna vez. Seguramente podríamos haber entrado en esta cueva y no habría ningún... ...un monstruo, segurísimamente. Pero al aceptar la misión... Tenemos daño hecho a hadas, ¿no? Si no recuerdo mal. Vale, vamos a ir por el camino de la izquierda. Sí, ¿por qué no? Está por el de la derecha, ¿eh? Me parece, me parece. Pero bueno, ya que estamos, hacemos este. A ver si hay un cofre. No, hay una cosica de esas. Hostia, hay uno de los gordos. Bueno, vamos a matar a estos. Y cabrón, vaya... Vaya mantecama da el cabrón. Vale, ahí tenemos una de esas almas. Que no sé qué se hace con ellas, la verdad. Supongo habrá alguna misión secundaria de encontrarla, ¿no? Un espíritu errante. Te mira fijamente. A los ojos sin mediar palabra. Pues aquí te quedas, amigo. Supongo que en algún momento habrá... No sé si será por misión secundaria u otra cosa. Vale, cristales blancos que me dan igual. Y aquí no hay fofi. No hay nada. Pues eso, supongo que en algún momento de la historia algo pasará con estos espíritus. Pero de momento... Nada de nada. Ya estamos. Como siempre estaba comprobando que se grabase todo. Vale, es este camino, ¿no? Sí. A ver si no es muy... No hay muchas rutas. Porque tampoco me apetece dar muchas vueltas, ¿eh? Para matar a un mierda bichos, la verdad. A ver si nos ponemos un poquito al día con los monstruos emanantes. ¿Qué haces? ¿Por qué lo tiras para el otro lado, cabrón? Vale. Vale. Estamos consiguiendo ítems, pero vamos, de momento no... Anillo ya me antes. Supongo que será de resistencia al fuego. Entiendo. Pero vamos, que tampoco me complico la vida, quiero decir. No... No creo que sea daño de fuego o alguna historia de estas. ¿Hay dos caminos? No. Pero aquí no hay nada, ¿no? No. ¿Ya ves tú? Hacer un mapeado tan grande para aportar simplemente un monstruo amante de los nuestros. Mira, aquí tenemos a nuestra amante nueva. La voz perdida. Venga. Asquerosa. ¿Qué haces? ¿Por qué le dices que no? Te vamos a reventar. Mira, se parte la tía. ¿Quiénes sois? Meter las narices en los asuntos de los demás está muy mal. ¿Desde cuándo hablan los monstruos estas? Borealia se llama. ¿Eres la que le ha robado la voz a Calmaris? Así es, jovencito. Tengo su voz justo aquí, pero es solo mía. Devuélvenosla ahora mismo. Su carrera musical se ha ido al traste por tu culpa. Dice yo, ¿a mí qué me importa, amigo? Si tanto te gusta, libera a su dueño de la maldición. De parte... Vaya par de idiotas. ¿Qué sentido tendría devolverla? La quiero solo para mí. ¿Será posible? No es él quien me interesa, sino su hermano. Sí, sino su hermosa voz. Si queréis que se la devuelva, tendréis que darme vuestra vida. En serio, amiga. ¿Qué te lo has creído? Si te sacamos como 10 niveles o algo así. En ese caso no queda más remedio que derrotarme, dado que la maldición y mi alma están conectadas. Ya que estoy, creo que también añadiré vuestras voces a mi colección. Mira, amiga, me vas a comer. Venga. Hacemos esto. Tenemos dos. Porque teníamos cargada a otra y a este le queda nada para hacerlo. No, amiga, no. Eso que piensas no va a suceder. Ahora sí. Este me lo comía con patatas. Pero ese no. Pues nada, al pozo, amiga. Hemos subido, ¿eh? Aunque no con quien me interesa, creo. No me he fijado muy bien, pero me parece que no con quien me interesa. Me habéis derrotado. Mi cuerpo y la maldición desaparecerán. Mi alma es libre al fin. La niebla oscura se disipa. Algún día escucharé tus canciones bajo la luz del sol, Calmaris. Aquí todo es motivo. Que me da igual, amiga. Que me den la voz y te vayas y ya está. Creo que en el fondo estaba enamorada de él. Señorito Evan, volvamos cuanto antes a Calmaris. Debemos asegurarnos de que los efectos de la maldición se han desvanecido. Sí, vamos. Ok. ¿Y aquí no hay ningún fofi? No, gente. No hay ni un fofi. Pues nada, TP. A la posada, Triton. Coño, pues si estamos justo enfrente, ¿sabéis? Os agradezco enormemente vuestra colaboración. Por suerte, la maldición ha desaparecido y mi voz ha vuelto. Me alegro mucho, Calmaris. Necesito pagaroslo de algún modo. No sé qué habría sido de mí si no llego a perder la voz para siempre. ¿Le hizo algo a esa bruja para que quisiera vengarse? Hace mucho, mucho tiempo me topé por casualidad con ella en aquella cueva. A pesar de no ser humana, enseguida quedé aprendada de mis canciones. Pasamos una eternidad cantando y divirtiéndonos juntos, pero en cuanto le dije que debía volver a mi reino, entró en cólera. Si sales de aquí, me quedaré con tu voz. Si te quedas, serás mío para siempre. Preso del pánico y sin pensármelo dos veces, eché a correr hacia la entrada. Pero justo antes de salir de la cueva, una especie de aura negra me envolvió por completo y poco a poco fui perdiendo mi querida voz. Lo último que oí fue su voz temblorosa. Estaba llorando. No vuelvas jamás, me dijo. Podría haberme matado, pero no lo hizo. Estaba tan deprimido que no me veía con ganas de hacer nada. Perdí mis sueños junto con la voz y decidí evitar todo contacto humano. Muy bien, amigo. ¿Qué historia tan triste? Sí, sí, yo estoy a punto de llorar, amigo. Así que esta es la razón por la que nadie sabía nada de usted. Así es, pero gracias a vosotros mis fans recuperarán la sonrisa. Ardan deseos de entrar en acción. He de ponerme manos a la obra. Es mi deber recompensaros por todo lo que habéis hecho. Si hay algo que puedo hacer por vosotros, decídmelo. ¿Te gustaría venir a cantar a mi reino? Es bastante nuevo, eso sí. Se llama Estibania. Seré su músico real con mucho gusto, señorito Evan. No se me resiste ningún tipo de música. Melodías alegres, baladas tristes, Calmaris, juego en todo. O sea, me dice solo dos registros y es que no se le resiste nada. Estoy deseando oírte cantar. Muchas gracias por venir con nosotros, Calmaris. Partidora número uno. Y tenemos un nuevo súbdito. Bueno, pues vamos a ver dónde está el monstruo emanante 16. Coraza Bulón. Mirador Bellavista. Mirador Bellavista puede ser que sea... A ver. Coño, que no me deja... Tengo que salir de aquí, ¿no? Vale, vamos a ir a la Isla Santori esta. A ver. Mirador Bellavista. Pues no, no parece que sea esto. Esto es la Isla Santori. Mirador Bellavista. A ver si lo vemos. No. Vale. Ahí lo tenemos. Es ese de ahí. Vale. Pues yo creo que lo más cercano sería... O la casa de la tita. Vamos a ir a la casa de la tita, va. Vale. Pillamos el barco. Y ahí tenemos un dragón, ¿eh? ¿De qué nivel es este? Lo reviento, amigo. No lo puedo ver desde aquí, ¿eh? Es una putada eso. ¿Dónde está el monstruo emanante? Para esta dirección, para allí. Pero vamos a ir recogiendo los cofres que no podíamos... Porque no llegábamos a la zona. Ahí tenemos otro dragón, ¿eh? Atuendo de Arpista. Pues muy bien. A ver qué nivel es. Porque como me caliente mucho... No. No. Digo, como me caliente mucho le parto... Le caliento el hocico. Pero va a ser que no, ¿eh? Quizás me lo caliente él a mí. Vale. Aquí tenemos otro cofre. Voy a ver si lo puedo conseguir así un poquito de estrangis. Son 47 los demás. A los demás es que me podría enfrentar, ¿eh? Sin problema, creo. Partituras. Muy bien. De hecho, creo que vamos a ir... Andando, ¿eh? A ver... Espadas, vamos bien. Pistolita, también. Armadura, también. Botas, también. A ver, anillos. Que me han dado nuevos. A ver qué pasa aquí. ¿Cuál era? No me acuerdo. Lameante era, ¿no? Daño causado por fuego. Pero es que... Realmente no me interesa ninguno, ¿eh? Y colgante... No sé si hay alguno de los nuevos que sea bueno. Ya lo miraré, pero vamos. Que en principio... Iván podría mirar si tiene alguna varita. No. Pues nada. No hemos conseguido nada. 51. Hostia, son altos, ¿eh? Nosotros somos 43. Son bastante altos. ¿Qué hacemos? ¿Vamos a ir y acumulamos experiencia o...? Venga, va. No quiero... No quiero calentaros mucho con el vídeo. Os miráis el combate, que es lo que os interesa seguramente y ya está. Demetra voy a conseguir cofres. Hostia, abajo... Abajo hay un cofre interesante, ¿eh? Un momentito, gente. ¿Y este dragón? ¿Qué nivel es? Me gustaría reventarle la cabeza, ¿eh? Que ahí hay un... A ver, espera. Estas cosas me gusta desbloquearlas porque luego te dicen... Ve a tal sitio y no se ve dónde está. Así que entro y salgo. Pues muy bien. Adiós muy buenas, amigos. No, porque ahora en el mapa sí que se me queda. ¿Veis? Templo Betusto. Ya sé, 53, amigo. Quizás más un poquito pasado, ¿no? De nivel. Vale, ahí hay un cofre. Bueno, aquí hay dos cofres. Uno aquí y el otro escondido en la... En el otro lado. 60. Más me vale que no me vea este hombre. Vale, una lágrima de la diosa. ¿De la diosa? Antes no eran así, ¿no? A lo mejor esta... Y aquí hay otro cofre, si no me equivoco. Sí. Es esta mierda. Hamburguesa con guarnición. La hamburguesa, vale. Pero la guarnición te la pueden meter, ¿eh? Vale, creo que no hay ningún cofre más. O al menos no veo ninguno. Así que nos vamos a enfrentar ya al bicho. Hola, amigo. ¿Eres tú? ¿Cómo se llama? Corazabulón. Sí, me parece que es este, ¿verdad? Venga, vamos a darle, gente. 35. Ya nos debería de costar un poquito, ¿eh? Creo. Ya, amigo. ¿Me dejas de apuntar a mí? A ver. Ya no, el tío. Que no para de tarjetearme. Vale. 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 Venga, va. Se come esa también. Vale. Está envenenado. Está en la mierda, ¿eh? Realmente está en la mierda. Vamos a coger este por hacer algo porque realmente no nos hace falta, ¿eh? Vale. Pues subimos con Roland MacDonald y con Evan. ¡Victoria! Anillo salvador. Vale. Y deberíamos de hacer... Voy a hacer otro más, ¿eh? Y ya está. Y lo vamos a dejar por aquí. A ver. ¿El siguiente cuál sería? Compendio. Monstruos. El 17 toca, sí. Cazabulón. ¿Este dónde está? En la Isla Santori. Vale. Este sí que sabemos dónde está porque lo hemos visto ya mil veces. Es un cansino. Es este de aquí. Es el que está en medio de la isla. Pues... Creo que voy a ir volando porque no sé cómo ir para allí sin volar. Ah, sí. Vale. Pues podía pasar por abajo, pero bueno, da igual. Mira, y tiene un cofre. Así que lo matamos, pillamos el cofre... Y ya está. Una burla sospechosa. Pues venga, va. 37. A ver qué tal este. Este ya no sale en... Ojo que me tira flechas, el cabrón. A ver. ¡Hostia! Tiene mucho rango el cabrón, ¿eh? Espera que me pongo este. ¡Hostia! ¡Se me ha muerto! ¡Vamos! ¡Vamos! Hostia, pero ¿cómo me puede dar con tanto alcance? No pienso revivir al otro, ¿eh? Cuando se me muera Evan creo que puedo resucitar a dos a la vez, creo. Pues ahora le queda a la chica. Vale, vamos a tirarle fuego. Pero es que vaya rango tiene eso, ¿no? A ver, espera. Que no sé si van a perder experiencia si no los levanta. Así que los voy a levantar por si acaso. Y ya está. ¿Sabéis? No sé si es eso. Si al estar muertos... Como en muchos juegos pasa que no ganan experiencia o ganan menos cantidad. Y como no me la quiero jugar, mea. Le metemos eso y ya está. Un arco. Un arco que no me sirve para nada porque no estamos jugando con Shanti. Vale, Gilderess. Pues ya estaría. Ya hemos hecho tres. Y en principio... Yo creo que lo vamos a dejar aquí, gente. Seguramente... Eh... Espérate que llamo al barco. Bueno, al barco. A la nave. Seguramente en el siguiente episodio... A ver cómo vamos de manantes. Que mire yo por aquí. Monstruos emanantes. Y ahí llegaremos al 38. Podría hacerlo. O sea, hacen daño. No cuesta matarlos porque de daño vamos bien. Pero... Hacen daño ellos, eh. Pues no sé si haremos tres más en el siguiente vídeo. O ya pasaremos a hacer misiones secundarias. Algunas. Para avanzar un poquito. Hacer las que ya tenemos cogidas. Coger nuevas en las nuevas ciudades. Como... Podemos coger misiones, si no me equivoco. A ver. Podemos coger misiones en Celántida. En Belintonia. No sé si habrá alguna nueva en Kangai. Supongo que no. Supongo que no. Pero bueno. Por probar no... No perdemos nada. Seguramente haré eso. Haremos ruta de Kangai. Miraré si hay nuevas. Si hay nuevas, pues vamos haciendo. Luego Celántida. Que es donde deberíamos de seguir. Y por último... Eh... Belintonia. Antes de avanzar un poquito más. Quiero hacer algunas secundarias. Yo creo que eso será lo mejor. Guarita pirata no he probado. Hace mucho que no voy por ahí. No creo que tengan secundarias. ¿No? Para salir de dudas voy a ir ahora. Yo diría que no. ¿No? ¿Aquí secundarias? Hostia. Pues sí. Pues ya veo allí alguna. De momento una. No sé si en el piso de arriba habrá más. A ver. No. Nos dan una. Pues eso. Que no sé... No sé qué haremos en el siguiente episodio. No sé si tirar por tema de monstruos emanantes. O hacer un poquito de secundarias. Bueno. Ya lo decidiré sobre la marcha. Y nada. Que nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.